Me le tienen que dar un aplauso a una canción que el propio maestro Juan Luis Guerra le dijo a mi hermano Rafael Quezada que nunca pasará de moda, porque es la canción emblemática de las navidades. A ver si usted se la sabe. 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 Porque le sale una jorobita Porque le sale una jorobita El amor rocoya El amor rocoya Cuanta gente que está en la Plaza España Cuántos son Cuántos que somos El amor rocoya Te quieren quitar el trago Mi comida mi querero Te quieren quitar el trago Mi comida mi querero Mejor me quitan la vida Y eso no van a poder Mejor me quitan la vida Y eso no van a poder Vayan a bailar la porcoya Vayan a bailar la porcoya Vayan a bailar la porcoya Mira, levanta la mano si estás gozando Vayan a bailar la porcoya Anda, levanta la mano si estás bailando Vayan a bailar la porcoya A ver, a ver, ¿cómo dice? Sí, 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 sí Ay, esta noche amanecemos Amanecemos para el canto Ay, esta noche amanecemos Sí, 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 sí Y esta noche amanecemos Amanecemos para el canto ¡Canzón a morir! Y esta noche amanecemos Amanecemos para el canto Y esta noche amanecemos Amanecemos para el canto Ay, esta noche amanecemos Amanecemos para el canto ¡Roma! 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 ¡Roma!